No, no quiero ir ahí. No quiero ir ahí. Vamos a buscar otra. Una expedición requiere toda atención. La canción del mar. Ok, diplomacia. Ahí está, un par de latigazos. Y seguimos. Vamos. Damos raciones y seguimos. Reporting. ¿Por qué hace...? Tiene la voz de la gorda el barco este. Reporting. La gorda. A ver, vamos a ver dónde encontramos una islita. No puede ser que no encuentren una fucking isla. Es que acá de este mapa no sé por qué, pero son todas islas como chiquititas, güey. Sí, la única que va a dar, no se me lo va a dar. A ver está. Cuando lo levantas en el aire vuelve a renacer después de un rato. No te cuesta, pues lo vas a sentir. Siéntelo, crapa. No, no es difícil. A mí este jueguito no me parece difícil si lo avanzás bien. Si no lo avanzás bien... Si no lo avanzás bien... Se puede complicar un poquito. Es que es muy tonta la máquina para atacar. No tiene mucha inteligencia. Este, me está decepcionando un poco este, el comunista, la verdad. El comunista. Siento que es un gay. El que cago no. Es por lo que le hemos agarrado a todas las islas, capítulo. Yo creo que sí, porque lo veo bien gay, la verdad. Ahora, la partida que jugamos con vos, Adrián, de que estaba él y el maitrío. Esos hijos de puta. Estaban cabrón, lujo. Yo escuché que lloraron desde el principio, que decían... No, 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 no van a matar, no van a matar. Y después no hizo nada, el otro estaba ahí. Lo único que hizo era darme dinero, nada más. A ver, este que tiene... Este tiene banana, este me gusta. Tiene banana. Vamos a comer la banana. A ver, es grande la isla. Es una cagada esta isla, ¿no? A ver... Puta, ¿por qué son tan chiquitas las islas acá? Son una mierda. Vamos a buscar otra Que son una chotada las islas Vamos La música caribeña que le meten ¿En serio que le quitaron la música al juego? Está muy buena la música Es como... Es como cubana, ¿no? La canción Pero tú lo cubas Sí, está buena Me hace acordar, ¿sabes qué? Al juego de trópico Tenía como una musiquita Ahí, la otra isla, mirá Uy, 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 estoy descubriendo islas O no sé, ¿cuál decimos? A la caga de ayer Uy, uy, pero son chiquititas en una mierda Chiquititas Ajá A ver, tiene... Es que no tiene caña No tiene caña esta mierda Tu, 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 tu El principal es esto, loco Tengo que hacer unos dos clipper Para que vengan aquí a traer algodón Estirarnos Tu, 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 tu Chuchuchum Está buena la música, me gustó, me gustó Me gustó ¿Cuánto vamos de diretitito? David Eh, ya sacamos cuatro capitulines Vamos a ir haciendo acá... Vamos a empezar con esto porque si no Eh... Y vamos a agarrar otra isla al lado A ver... Vamos a meter... Al jueguito... Esto por acá... Esto lo mandamos de acá... Esta isla está bien de tamaño, la cagada que tiene es que no tiene caña de azúcar... Ship under attack Ship under attack No tiene caña de azúcar... No tiene caña de azúcar... Ah, es que me regalaron un barco... Soy un huevo... No me di cuenta de que me regaló un barquito... Ahora te dije que no es necesario que... Lleves el barco con materiales, aquí te regalan uno ¿Con materiales también? Si... Mmm... Ah, igual yo prefiero... Ahora puedo conquistar 30 islas... Traje el material para todo... A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a empezar con el nuevo mundo... El nuevo mundo... Hacemos... Cazongas... Eh... Esto acá... Esto por acá... Necesitamos empezar con la maderita... Que la maderita la vamos a hacer... En algún lugar que no joda tanto... Acá... Acá... Paran pocos... Rumbo a lo desconocido... Eh... Analizamos síntomas... Aceptamos... Y... Damos reacciones y continuamos... Uh... Se me rompió el jueguito la música... Se me rompió la música... Ya nos vas a cagar la verga... ¿Eh? ¿Que era algo que habían puesto ustedes o como? No... Había como una música ahí rota... Almacén... Estos son almacén... ¿De qué tipo? Ok... Vamos a poner más madera... Más madera... Más madera... ¿Cómo va Oscarcito? ¿Cómo va? Todo bien... Que bueno... Que bueno... Vite... Vite... Este jueguito largo... Eh... Ahí está... Ahí está... Listo... Y vamos a poner... Esto... Tengo que verme la serie de... La de... El señor de los anillos... Que la había empezado a ver... Pero después como estaba tenido... Estaba esperando los capítulos... Fíjese... Va a cagar... Eh... Gen Fortuna... Ha hundido uno de tus barcos... Pero por qué no me tirala... Ve por qué se traen los materiales... Y me lo hubiese destruido... A ver... Acá por suerte tenemos dos cañones... Así que si viene... Lo hago pelotar... Oe oe... Como que no tiene... Como que no tiene... Uy... Casi más se me destruyen todas las casas... Ok... Vamos a hacer más casita... Más casita... Más casita... Más casita... Más casita... Vamos... A ver... Cuánto... Cuánto me quedó de... ¿Dónde está el hierro, loco? 42... Me lo llevo... Y necesito... Maderita era, ¿no? Para hacerla... El puerto... Eh... Madera y... Viga de acero... Esta tiene... Oh... 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 Ok... Vamos por esa... Vamos por esa... Ok... Vamos a esperar acá... Los tabloncitos... Mmm... A ver cómo va la expedición, loco... Expediciones... Esta va... A 20... Y la otra... Tu... 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 Vamos que mandamos otras expediciones... Son en las expediciones... Dale papucho... Apurá... Ahí está... Mandamos... Madera... Esto... Pescadito... Y nos vamos para otra expedición... A... Eh... A la Tierra de los Leones... Asignamos el barco... Claro... Cuál era el que tengo acá... Salacia... Comenzamos la expedición... Vamos al Salacia... Vamos a sacar... Otro barco más... Vamos... Vamos... Cada barco... Cuesta dinero... El mantenimiento de cada barco es... Bastante dinero... Hay que empezar a hacer... Más casita y todo... Esa porquería... Vamos a meterle... En... Mmm... Que buena pregunta... A ver... Podemos hacerlo en la otra... Acá... Ok... Vamos a hacer casitas por acá... Cazongas... Cazongas... Hasta... Donde se pueda pa... Ahí... Ok... Metemos casita... Y... Donde más podemos meter casita... Vamos a mandar casita acá abajo... Ahí... Ok... Y doble... Ahí... Y vamos a meter un mercado... Por si no llega al mercado allá... Eh... Mercadito... Un mercado... Acá vendría bien... Y por ahí le metemos... Un pub... No... Deberíamos meter... Tenemos esto... Faltaría una... Policía... Una comisaría... Lo ponemos al revés... Ahí está... Dito... Tenemos comisaría... Tenemos... 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 ¿Cómo? Cuatro islas... ¿Te agarraste acá? Hola... Ok... A ver... Eh... Una expedición requiere tu atención... Vamos a ver esto... La tempestad... Nunca había visto una tempestad de esta magnitud... Para... Prezar para... Aqui... Hacer las velas... Y sacan... Ok... Vamos... Saltar el ancro en el momento adecuado... Demasiado osado... Ok... Perfecto... Seguimos... Esos barquitos aguantan un huevo loco... Quema, quema, uh, la cantidad de armas que tiene este loco, para un poco. Falta mano de obra, ¿en dónde? ¿Acá? Bueno, ahora te hago mano de obra, loco. Deja quejarte. Ponemos mano de obra. Y necesitamos ya empezar con la comidita y todas las porquerías. Claro, esto no tiene plátano, ¿no? O si tenía plátano. Tengo mis dudas. A ver, vamos a hacer plátano. El platanito. El platanito. ¿Qué necesita para hacerse? ¿Qué es eso? Ok, mano de obra y madera. ¿Por qué no tengo madera, loco? Pero si este tiene un montón de casitas ahí. Ah, qué boludo. Ok. Turututum. Turututum. Ok. Cuarenta y seis trabajadores nada más. Pum, 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 pum. Vamos, vamos, que sí se puede, muchachos. Sí se puede. Sí se puede. A ver. Seis. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Cuarenta y tres, cuarenta y uno. Ahí vamos, ahí vamos. ¿De quién es este barco? ¿Qué hace esta vieja acá? No entiendo qué hace esta vieja acá. Isabel Sarmento. Cuidado con ese, Isabel. Cuidado, cuidado, cuidado. Hacemos todas las casitas. Listo. Mano de obra a cagar. A cagar. Necesitamos seis de madera. Tenemos dos nada más. Ok, vamos a ver las expediciones. Si podemos mandar a la otra. A ver, vamos a ver el nuevo, al viejo mundo. A ver, a ver. Esta es la de este muchacho. Hay un celeste acá. Pavor, de Oscar. Mierda, cómo se tarda en estos barcos, mierda. Se han desbloqueado edificios nuevos. A ver. No tengo ni idea. Vamos a empezar con... Máquina de coser, que no sé qué hice con las máquinas de coser. Vamos a poner una para máquina de coser acá. Ah, ya había hecho una, qué bueno. La rompemos. Solamente me faltan... Ah, las ventanas. Es que saben que estoy mandando ventanas a cagar al otro lugar. Porque necesitaba algo. Ya me voy a acordar. Algo que necesitaba ventanas. Uy, uy. Uy. ¿Qué pasó? No sé. Cu-cu-cu-cu-cu-cu. Ah, que está. Ok. Mucha más gente. Ahora vamos a necesitar... Vamos a hacer pancito. Pasa que, claro... No tengo harina, loco. Vamos a hacer más harina. ¿Dónde estaba lo de la harina? Acá. Metemos... Ete acá. Y... Ete acá. Puta, todo me falta. ¿Y ahora qué me falta? ¿Cómo? Ok. Hacemos este... Déjenme ver el tema de dinero. Porque se está yendo un poquito a lo mejor acá. Vamos a hacer que el viejo mundo... A ver. Dame un segundo. Ahí lo hacen. Tenemos dos expediciones. ¿Pasó algo con alguna expedición de estos? Están tardando, ¿eh? A ver. Mapa del... Nuevo mundo. Ciudad... Ella es ciudadcita. Ok. Vamos a aprovechar. Por eso bloqueamos nuevo edificio, decía. Tu, 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 tu. Ok. Necesitamos fábrica de aceite. Esto se hacía como... ¿Qué dice? Uh. La expedición de merda, ¿eh? El inspector. El inspector. ¿Qué hincha huevo, loco? No, 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 no. Rechazamos. A ver qué me dice. Se me vale pindonga. Me vale pindonga. Tu casa. No sé si te voy a dar algo. Otra vez se rompió la música. A usted también se le rompe la música, ¿no? Ah, igual usted. No tengo la música. Vamos a poner... Tres de aceite. El capitán te informa que una expedición ha descubierto una región. ¡Vamos! Nueva región, papucho. Vamos a ver, a ver qué islas hay acá antes de que se pongan a llorar. Vamos rápido, a ver. Llegábamos a la nueva región. Esta es nueva porque yo no tenía DLC antes. Es como el nuevo mundo, el viejo mundo. Es igual porque tienen las mismas cosas. Tiene fertilidad de pimiento, fertilidad de trigo, patata y nitrato. Bueno, vamos para allá. La reina te ofrece materiales para fundar un nuevo puesto avanzado. Super. Recibes un clipper. Oh. Ok, vamos con el clipper también a buscar. Vamos a ver qué islas tenemos por acá. Oh. Se ve bonito esto, loco. La reina te agradece la ayuda. Vamos a fundar ciudades por donde se pueda. ¿Y esto se puede agarrar esta isla o no se puede agarrar esta isla? Pues sí, pues sí. Ok. A ver, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Metemos callecita. Hola, mira lo que es esta isla, loco. Oscar. Y el... Uh, mira la costa que tiene. Consultita, Oscar. Mande, mande, mande. ¿Estas son las cataratas así que se usan para electricidad? No, esas no tiene. Ahí no... No me he expandido ahí en Tierra de Leones. Ok. No sé si... De hecho la partida que tengo yo apenas... Apenas hemos llegado ahí. No, no quiero decir Tierra de Leones. Esto es el... No, es de esta hablando de donde la zona de buceo. Ah, no, no he ido a bucear. No sé qué sonido. No he ido ahí, loco. Es que esto es donde le sé, me parece, ¿no? No lo sé. Ah, no. A conquistar islas, pa. Es que esto hay que empezar a trabajar rápido y hacer millones de mierdas. Y esto sí nos va a llevar un rato, ¿ah? ¿Qué hora es, pa? Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacerla de cuatro nada más. Vamos a... A ir haciendo lo más rápido posible. Vamos a poner un... Un mercadito acá. Necesitamos hacer madera cagar acá porque así vamos más rápido. Si no, no vamos a tardar un huevo. Ponemos esto de 100. Esto de 100. 100. 100. Ok. Vamos a meterle esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Ok, juntamos. Ok. Y ponemos el almacén acá para que ya se empiecen a producir la maderita acá en el lugar. Vamos a empezar a agrandar toda la ciudad. Vamos a hacerlo así. Acá vamos a llevar un poco de tiempo, ¿eh? Lo vamos a poner más o menos al día toda esta isla. Y dejamos ya construyendo toda esta merda. Ok. Necesitamos mucha más madera. A ver. Ok. Vamos mirando a ver qué islas hay acá para conquistar. Que estén buenas. Mierda, ¿no? No va a llevar mucho tiempo. Entonces prefiero que... Que sean buenas islas, loco. Y aparte necesitamos mucho dinero. La construcción del barco terminó. Vamos a mandarlo a otra expedición. Mandamos para acá. Dale, dale, papá. Apurá. Apurá, barquito. Para dar vuelta. Ocho años. Ok. Ponemos... Madera. Hierro. Me falta acá. Y... Y listo. Lo mandamos a una expedición que no haya mandado nada. La expedición arqueológica. Lo que pasa es que estas mierdas... La expedición del zoológico creo que trae animales. La expedición arqueológica creo que no se trae mierdas, me parece. Reliquias trae. Es una mierda eso. Y la de expedición zoológica trae... Sí... Animales. Y no hay otra expedición. Qué mierda. A la tierra de los leones va el otro. Ok. Vamos a mandar primero la del zoológico para sacarla encima. Mandamos a... ¿Cuál es este barco? No me acuerdo con el zoológico. No me acuerdo con el zoológico. Fenton. Mandamos a Fenton. Vaya... Vaya con Dios, Fenton. Traigame un dinosaurio. No sé. Ok. Nos vamos al... Nuevo Mundo. ¿Qué hora es, loco? Ah, es temprano. Para escuchar el go, go, go de Oscar. ¿Pudiste conectar el disco, David? Nunca más lo escuché, David. Loco. Mejoramos esto. Nunca más lo escuché. Vamos a poner un... No olvide poner esto para si... Se incendia o algo. Vamos a hacer casitas a cagar, pero a cagar acá. Esto tiene que ser para dinero. Necesitamos comprarle todas las acciones al loco este. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. Ah, me olvidé de esta mierda. No me la conté. Extrae. Callecitas. Callecitas. No me rompa el huevo ahora con el diario. Buenísima. Vamos a meterle una de estas de 5. Publicamos. Ok. Esto ya está. Me faltaría la banana. Ah, ya había hecho una banana, pero no lo terminé de hacer. La banana. Comete el plátano. A ver. Metemos este por acá. ¿Cómo va el Oscarcito? Bien, bien. Uy, uy. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Tú puedes, Oscar. Tú puedes, Oscarcito. Puta, me confundí. Bueno, no pasa nada. Metemos otro de plátano. La, 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 la. Metemos plátano hasta el traste de plátano. Hasta ahí. Y metemos otro más de plátano. Eh, pero este que salga de acá. El show. Ahí está. Perfecto, pa. Perfecto. Ahora, tenemos 30 segundos, 30 segundos, 3, 3. Y este cada 30 segundos necesitamos 3 más de esto. 2 más, perdón. 2 más de esto. Y necesitamos un almacén acá. Y sale lo primero, pa. Vamos, mientras todo esto se va haciendo, vamos a necesitar más gente todavía. Che, ¿por qué hay mano de obra de artistas? Obrera y jornalera. Esa es nueva. No existía. Las artistas sí son... Bueno, las artistas sí siempre han estado. Lo que no está... Lo que tenemos ahora son ciertos DLC de los artistas. Que te piden unas... Cosas como ventiladores, scooters, motores. Sí, pero se iba descubriendo de a poco. Acá como me metieron los tres de una. Eh... A ver. A ver. Dame madera. Y vamos a conquistar esa isla de mierda. ¿Esta era? Sí. Vamos a conquistar esta isla. ¡Sí! Ahora, el problema es que acá nos van a atacar. Y vamos a necesitar defense. Vamos a mandar... A ver. Del viejo mundo ya tenemos nuevos barcos. El mapa del viejo mundo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? ¿Estamos haciendo barco? ¿Hacemos? ¿Ponemos hacer más barco? Estamos perdiendo dinero por la cantidad de barco que tenemos también. Veamos cuántos barcos tenemos. Es que no te muestra todos los barcos que tenemos. Si no están en el mismo mapa, no te los marca. No pacha nada, no pacha nada. No pacha mamá. Davey. Davey. ¿Estás por ahí, Davey? No. Ok. A ver. ¿Acá en qué quedamos? Vamos viendo a poquito. A ver. Acá estábamos haciendo pescadito. Eso. ¿Qué pasó, Davey? Al final. ¿Con qué te quedaste, Davey? Loco. Es mucho. Es demasiado. Acá me quedé en... Yo iba a hacer... Algo iba a hacer acá. ¿Qué iba a hacer? Mirá dónde se asentó esta rata. Qué rata inmunda que... Ok. Le quedan... 295. Ala. Carito, eh. Carita. Carita, facherita, facherita. Muy cara las acciones, loco. Otra vez se está prendiendo fuego. Pero ahí sí le puse al lado. Al lado te puse un coso para que no se prenda fuego, flaco. Ok. Movilizamos de todos lados. No entiendo cómo se prende fuego de vuelta. Mandemos Mabarco. Mabarquito. Tuve que instalar el driver de sonido XQ. No me detectaba el micrófono del auricular. Es lo que te dije la otra vez. La verdad es que bajamos todos los drivers de la página. Es que si tiene... Tiene algunos drivers que son particulares de la Notebook. Y aparte de ese por el Windows 10. El Windows 11 yo creo que te la detecta. Tengo un quilombo impresionante. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Cabo de no sé qué porquería. Ok, acá estamos haciendo esta porquería. Vamos a ver las... ¿Esto qué es? Oh, globos aerostáticos. Aerostáticos, papá. Aerostáticos. ¿Quién llegó acá? El Adrián llegó. Ok, vamos a buscar por acá. Qué buena canción. Porque aparte te ponen las canciones según... El mapa donde estés, ¿viste? ¿Viste? Está muy bueno eso, loco. No viste. Está muy bueno. La cagada que los barcos te lo ponen en uno. Pero solamente lo del mismo mapa. Eso es una cagada. Ignoran a la criatura. Le damos latigazos. Y listo. Y seguimos. Aceptar. Lástima que estas misiones son todas iguales. Le damos raciones y seguimos. Este tiene que ir sí o sí para acá abajo. Ok, vamos a empezar a trabajar en esto. Qué buena. Qué buena música.